Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este, a este su programa Pastores con Olor Ovegas, un programa que ha surgido para la orientación, para la meditación, la reflexión de la palabra de Dios y la visión de la iglesia. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante para todos ustedes. Reflexionaremos el Evangelio de este domingo, pero también veremos esa importante carta que ha emitido la conferencia del Episcopado Dominicano con motivo al Día de la Alta Gracia. Igualmente veremos una reflexión hermosa de nuestro alzobispo Monseñor Francisco Soria Costa. Nos quedamos juntos para disfrutar de este su programa Pastores con Olor Ovegas. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por estar ahí en sintonía en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Y tenemos la fortuna y la gracia de ver pasar nuestros pastores por este prestigioso programa. Y hoy tenemos con nosotros, nada más y nada menos, que a nuestro querido hermano y amigo y pastor, Monseñor Faustino Burgo Griezmann, que es el secretario general de la conferencia del Episcopado Dominicano. Monseñor, bienvenido. Gracias, Kennedy. Gracias a todos ustedes los que nos siguen a través de la televisión, la radio y las redes. Y es un placer para mí volver a estar con ustedes aquí en este nuestro programa Pastores con Olor Ovejas. Reciban pues este abrazo y este saludo cariñoso de su amigo hermano y pastor, Monseñor Faustino Burgos Prisman. Don Señor, le agradezco su pronta respuesta y además siempre su cercanía con todo nuestro fiel y la iglesia en general. Como de costumbre, vamos a meditar la palabra. El evangelio de este domingo está tomado de San Marco, del capítulo 1, del 14 al 20. Dice así. Dios le dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hoy. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó y dejaron a sus padres, a su padre Zebedeo, en la barca con los jornaleros, y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, Monseñor? Bien, este evangelio nos viene a indicar, en primer lugar, que aquel que había sido el precursor del Mesías, Juan, en su misión profética, había sido mantado, había sido detenido por la guardia de Herodes. Todos sabemos, el evangelio nos refiere, cuál fue el acontecimiento, verdad, el rechazo de Juan, de Juan, diciéndole que no era lícito que tuviera como esposa a Herodías, esposa de su hermano Filipo. Estaba en un adulterio muy grave. Entonces, esto hizo que a Juan le metieran preso. Pero esto también hace presente ya que Jesús entra en escena en lo que realmente le corresponde, que es el anuncio del reino. Jesús anuncia que ese reino está cerca. Por eso, toma dos palabras. Arrepiéntanse y conviértanse, porque estás cerca del reino de Dios. Arrepentirse, arrepentirse de las acciones mal hechas. O sea, ya Juan predicaba y daba, ofrecía un bautismo de conversión para que el pueblo pudiera estar preparado para recibir, para identificar a ese Mesías que estaba en medio de ellos y que ellos no conocían. Entonces, el arresto de Juan viene a poner ya en escena a Jesús. Ese que viene para anunciarnos el reino de Dios, para traernos la libertad plena. Y ese es el objetivo del evangelio. Que en este tiempo de ordinario que ya hemos iniciado, nosotros nos demos cuenta de que el Señor está aquí y nos llama a una amistad plena con Él. Pero no se puede ser amigo del Señor si tenemos una mirada sucia, si tenemos un corazón rencoroso. Si no estamos dispuestos a sufrir con el que sufre, a acompañar al que nos pide que le acompañemos una milla, acompañarle dos. Es decir, todo eso que el Señor nos dirá en las bienaventuranzas. Ese es el programa de vida que luego Jesús va a exponer a aquellos que le escuchan y le siguen. Y va llamando, va integrando hombres para que junto con Él, primero para que estuvieran con Él, para instruirle y luego enviarle. Así hemos visto también cómo elige a sus primeros discípulos. Entonces, Jesús inicia su misión apostólica. Ya había sido bautizado por Juan, ya había ido al desierto, ya había pasado allí todo ese tiempo de esa cuarentena en ayuno y en oración. Y allí venció al tentador que quiso desviar desde la misión del Padre. Entonces, el arrepentimiento y la conversión nos llevan a nosotros a centrarnos en ese camino que nos lleva al Padre y que Cristo nos señala en su predicación del reino. A mí me sorprende, monseñor, y en esa misma línea de la evangelización de Jesús, como elige a esos discípulos. Los discípulos eran, dice un canto, eran pobres hombres como nosotros, no eran súper dotados, no eran súper profesionales. No fue la logia de Atena que llamó a Jesús, sino personas sencillas, apóstoles sencillos. Imagínate usted pescadores que dejando las redes le siguieron y se entregaron al evangelio y se entregaron a la misión. También el Señor hoy sigue llamando apóstoles, hoy sigue el Señor buscando nuevos evangelizadores, gente que se entregue, que se done por amor a su reino, para llevar y dar a conocer su evangelio a todas partes. El maestro no elige a los perfectos, sino a personas sencillas. Él mismo ha dicho, no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y cada uno de esos apóstoles que mencionan hoy, y todo el grupo de los doce, hoy mencionan a Santiago de Acevedo, hoy mencionan a Juan, hoy mencionan al Padre de Acevedo, y un conjunto de discípulos. Y lo bueno es que el Señor los llama así como son, así como son. Y vamos incluso a ver las limitaciones de uno y de otro, incluso vemos la figura de Judas, que tenía otras intenciones y estaba ahí. Pero también vemos la figura de Pedro, de todos sus discípulos, que realmente comete errores, comete pecado, pero pide perdón, se arrepiente y se reconcilia con Dios. Y Dios no mira el pasado de él, sino que lo pone incluso al frente de los discípulos. De manera que el Señor ha llamado, llama y siempre llama. Y sigue llamando. Y sigue llamando. Sigue llamando. Por eso el Señor necesita de tu voz, de tus pies y de tus manos. Tu voz para anunciarle, tus pies para recorrer caminos y tus manos para bendecir y acoger siempre y otorgar el perro. Y hemos visto también, monseñor, esa, la figura de Juan que usted decía, la figura siempre regia, una figura que nos llama realmente a la reflexión, nos interpela muchas veces como Juan lo ha dado todo. Y el que en el Evangelio pasado, recuerdo que decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Maestro, Jesús es el Maestro, no soy yo. Siganle a él, o sea, la humildad, la sencillez. El Juan Bautista, el hombre más grande, nacido de mujer, pero más pequeño en el reino de Dios. Y así como Dios ha llamado a todos estos discípulos, ha llamado a Juan a ser el precursor, pues entonces nosotros también estamos al servicio de él. Y qué bueno que se siga anunciando la buena nueva del reino a todas partes y en todo lugar. Así es. Pues también, monseñor, en ese Evangelio que hemos escuchado nosotros, cuando Jesús dice, vengan conmigo y les haré pescadores de hombro. Vengan, vengan. Monseñor, usted me imagino que lo llamó el Señor muy joven. Así es. Yo recuerdo que estaba en una celebración de misa diaria con mi papá, allí en el Hospital San Vicente de Paul, y le dije a mi papá que yo quería ser como ese que daba la misa. Y entonces mi papá me pasó la mano por la cabeza. Y bueno, eso se quedó ahí, tendría yo como nueve años. Cuando tenía trece años, llegó a San Francisco un padre Paul, que anunció por la radio que quería reunirse y orientar. Quería reunirse con los muchachos que quisieran ser padres, y así sucesivamente, y orientarles. Y papá me dijo, ¿tú todavía quieres ser padre? Le dije, sí. Digo, pues mira, y esto. ¿Quieres sí? Digo, sí. Y me llevó a la reunión con ese padre, a esa reunión de aspirantes, y ya eso fue freír y comer. Desde los trece, catorce años, así, terminé mi bachillerato en casa y me fui al seminario. Y le doy gracias a Dios por este llamado que me ha hecho. No me arrepiento de haberle dicho sí al Señor y decirle, Señora, que estoy para hacer siempre tu voluntad. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno que el Señor, vuelvo y reitero, que ha llamado, mira ese llamado del monseñor, y que ese padre también, Paul, ha sido como también, como Juan el Bautista. Y que me ha preparado el camino para que él vaya al seminario. También yo agradezco al Señor que me ha llamado, que yo no estaba en vocación ni nada de eso, pero me hacía levantar de noche a pensar en la vocación, a pensar también en si yo soy sacerdote o no soy sacerdote. Y hasta que, gracias a Dios, al final me sé decidido, voy a ser sacerdote. Recuerden que yo no soy de familia, de iglesia, ni nada por el estilo. Vengo del mundo de la gentilidad, y así me ha querido el Señor. Me he bautizado ya cuando tenía 15 años, y he conocido la iglesia después de adolescente. Siendo adolescente, siendo joven, pero me ha encantado. Y el Señor me ha llamado de esa forma. Y aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Pues bien, monseñor, vamos a, después de haber escuchado este hermoso evangelio, y también reflexionado, ¿qué llamado usted me le hace, monseñor, ahí a los jóvenes? Esos jóvenes que nos están viendo ahora mismo, y que están indecisos, y que no saben, y que eso es muy serio, y que no, y que tienen miedo. ¿Qué usted me le dice, monseñor? No, ciertamente es algo serio, porque es una respuesta que va a implicar toda tu vida y todo tu ser. Pero las cosas buenas cuestan, y exigen de nosotros una respuesta precisa y concisa. Por lo tanto, a esos jóvenes que se están cuestionando, pregúntense por el sentido de su vida, en qué querrían ellos gastar su vida. Y en ese sentido, pues, el Señor te da una opción. Ven a mí, y te haré, no pescador de peces, sino pescador de hombres, es decir, evangelizador, en el tiempo presente. Por lo tanto, yo les invito a que hagan un momento de silencio en su vida. Dejen el celular, y dejen todo aquello, y hagan una reflexión, un momento de retiro, de encuentro, de introspección, de mirarse a sí mismo, para poder decirle, Señor, aquí estoy, ilumíname, y en tus manos me pongo. Entonces, mi consejo, hagan un momento de silencio, hagan una parada en su vida, reflexionen y miren qué es lo que realmente quieren y desean hacer con su vida a partir de ahora. Y verán cómo el Señor te va a proponer un camino hermoso y precioso, maravilloso de ser evangelizador. Excelente, Monseñor, y si es mi joven ya quiere realmente discernir su vocación más profundamente en un seminario, ¿a dónde debe dirigirse, Monseñor? Nuestra arquidiócesis tiene lo que es la pastoral vocacional, los sacerdotes. Basta que te dirijas a una de nuestras parroquias, diáloges con algún padre, y él te va a orientar hacia esos promotores vocacionales que te van a saber dar la orientación precisa y concisa en el momento en que la buscas. Es decir, joven que tiene inquietud, ve a la parroquia, habla con el padre, incluso las muchachas que tengan inquietud de ser religiosa, ve a la parroquia y el padre te va a orientar hacia una comunidad religiosa para que puedas así canalizar tu vida. Excelente, después de haber escuchado este mensaje de esta llamada del Señor a través de nuestro querido Monseñor Faustino Burgo, pues vamos a una breve pausa y de nuevo retornar con este su programa, Pastores y Conflores. Gracias. Amén.